Tu mañana Miren, hasta el momento, bueno, decía Einstein que tener principio de locura es hacer lo mismo todos los días y esperar resultados diferentes. Hasta el momento, como decía ayer, la República Dominicana, aunque no es la dimensión que nosotros queremos, ha ido avanzando. Esa es la realidad. O sea, faltan muchas cosas por resolver, pero pienso que en el camino, si ponemos de la voluntad de todos, todos también podemos contribuir a que eso suceda. ¿Y qué es lo que me quiero referir? Yo pienso que el primer paso que debemos dar, repito, es revertir la isla. Yo quiero proponer desde aquí, desde esta tribuna, que empecemos a hacer las cosas de manera diferente. Yo quiero que a partir de hoy, empecemos a construir una cultura cívica. Que si todos los días tiramos una cáscara de guineo en el suelo, a partir de hoy empecemos a recogerla. Que si alguien me pisa a mí en un lugar público, sea yo el que le pida disculpas a esa persona. Y no al revés. Que si una persona me roza el vehículo, en vez de yo salir, como sale todo el mundo, con un bate en la mano, con lo que fuera, salgamos primero a preguntarle al ciudadano si no le pasó algo cuando me rozó el vehículo a mí. Que si ponemos un mensaje todos los días en las redes sociales, como pasa aquí, para cuestionar al presidente, para cuestionar a los funcionarios. Entonces, coloquemos ese mismo mensaje para darle un voto de confianza a esas autoridades. Que si Leonel y Danilo siguen todavía. Digo, Gustavo, yo propongo que Danilo invite a Leonel a almorzar y que Leonel lo haga con él, señores. Y yo sé que el que me está mirando dice, este hombre está soñando. Este hombre está hablando baba. Pero yo quiero que por favor me den la oportunidad de equivocarme. Porque hasta el momento hemos estado cumpliendo con ese rol y hemos estado fallando. No sé, yo pienso que hacer la cosa de manera diferente. Probar si eso da resultado. Que los candidatos de todos los partidos se inviten a almorzar. Que los candidatos de todos los partidos, cuando escuchen una propuesta positiva de alguien, sea el primero que lo llame para felicitarlo por su proposición. Yo estoy aspirando a eso en la República Dominicana, señores. Porque la República Dominicana no puede seguir con una cultura de crimen, no puede seguir con una cultura de desconfianza. Aquí hay problemas que nos están llamando a todos. Cuando la delincuencia se presenta, se pronuncia en las calles, los delincuentes no andan con un papel diciendo, deja ver quién es PRMista para atracar al PRM. O andan con un papel diciendo, déjame ver quién es del PLD para quitarle lo que llevan los PLDistas. No, la delincuencia anda con los ojos cerrados, señores. Asaltando a todos los ciudadanos. Y por esa razón, los ciudadanos todos tenemos que hacer frente a eso. Y disponer de nuestros egos, disponer de nuestra arrogancia. Disponer de eso que creemos que solo nosotros tenemos la capacidad de generar cambios. Y si el cambio es quien lo tiene en las manos y tiene la oportunidad de ser Francis, de ser Gloria, de ser cualquiera. Simplemente nosotros aportar nuestro grano de arena como ciudadanos dominicanos. Los problemas de salud, los problemas de electricidad, los problemas que tiene este país de congestionamiento del tránsito, es a todos, señores, que nos enfrentan. Cuando salimos a las calles, el tránsito nos mira a ver quién es del PRM ni quién es del PLD. Todos estamos en el tapón, varados ahí. Entonces, esos problemas son la fuente fundamental. Es la mecha, señores, que debe encender la llama para motivarnos a todos a ser parte de ese cambio. Pero no es un cambio de deslogan ni de politiquería. No. Es que debe haber una cultura de colaboración en la República Dominicana. Es que estoy proponiendo, es que estoy proponiendo que Luis Abinadel invite a almorzar al presidente. Es que estoy proponiendo que el presidente invite a almorzar a los demás actores. Y que ahí sentado vamos a definir entonces qué país es que queremos. Vamos a definir un plan quinquenal. Vamos a utilizar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si es necesario, vamos a operacionalizarla. Pero vamos a echar este país para adelante, señores, porque nosotros no podemos seguir inmersos en la queja, en el pesimismo, en el lamento. Vamos a dar un like por la mañana toditos nosotros, señores. Vamos a creer en nosotros. Lo malo no puede ser lo único que tenga respuesta y encuentre comentarios. Vamos a propiciar lo bueno también. Vamos a hacerlo porque los presidentes de este país, fíjense solamente, es el ejemplo vivo. Los líderes de este país que hemos tenido, salvo honrosas excepciones, el caso de Hipólito, el caso de Guzmán, el caso de Salvador Jol Blanco. Pero la mayoría de ellos, los tres líderes más consolidados de este país, eran personas de escasos recursos. Eran personas que vienen construyendo. Danilo, Leonel, esa gente viene de los estratos sociales más deprimente. Y esa gente ha conseguido la cúspide del liderazgo político. Entonces, si ellos han construido y han llegado a la cúspide del liderazgo político, ¿por qué el país también no puede llegar a la cúspide del desarrollo institucional y del desarrollo económico? Pero para eso, señores, tenemos que comenzar a hacer las cosas al revés. Porque está demostrado que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, no lo hemos estado haciendo en su justa dimensión y seguimos esperando resultados diferentes. Ese es mi llamado. Repito lo que dije ayer. Miguel, quizás estoy soñando, pero yo quiero soñar con eso. Y quiero invitarlo a todos a que sean parte de esa propuesta. Excelente reflexión. Te felicito, Manuel. Creo que has hecho un aporte importante y que has un llamado a la sociedad y a la clase política. Y yo me inscribo en eso que tú acabas de plantear. Quizás por motivos diferentes a los tuyos, pero me inscribo y creo que es muy atinado. En transformar. Solamente le faltó sustituir la palabra cambio por transformar. No hay que cambiar. Hay que cambiar. Con cambio quedó fenomenal. Hay que cambiar. Yo me sentí inspirado, señores. Tu mañana. Bye Cachicha.